abocados completamente a la organización. La venida de Gino Vitrano nuevamente a Concordia, reactiva un poco todo, ¿no? Y bueno, esperando las reuniones que vamos a tener con Turismo y Deportes de la Nación, con la gente acá de Concordia, las autoridades. Pero se puede decir que vamos a paso firme. Bueno, lo que sí estamos viendo, se hizo toda la recorrida de los hoteles, donde se van a alojar los competidores. Así que bueno, cerrando todos los contratos de hotelería. Y en marzo toda la información estará en el sitio de la Federación Argentina de Martial Combat para poder reservar el hotel, tener toda la información técnica y hacer la inscripción al campeonato. Creo que llegará alrededor de mil atletas de todo el mundo, de al menos 40 naciones. Ya hablamos de haber jornalistas europeos, como de Inglaterra, de Italia, de España, que podrán hacer una gran publicidad a la ciudad, en todo el mundo. Esto es muy importante para nuestra organización, porque trabajamos como dos líneas, una que es el sport, y otra que es el turismo. Es importante trabajar juntos los deportes y el turismo para dar un servicio también al territorio de Concordia. Estamos mirando a un encuentro aéreo para dar la posibilidad a mucha gente de venir también para sostener los atletas de la nación. Creo que será el más grande campeonato del mundo que la WMKF ha producido, porque ahora se encontrará realmente todo el mundo. Se ha mancado, en el año pasado, se ha mancado mucha gente, muchas naciones del área panamericana. Ahora creo que mínimo 40 naciones serán no presentes.